Se agotaron en esta cultura clínica, pero sobre todo, el cómo se ratificó la gente en la guanahora de bancapos y en la política pública de la ciudadana. ¡Ah, cabrón, está cruel! ¿El secretario qué? Y sobre todo, referencia con por eso también de los criterios de seguridad en Bogotá, por hacer de Chihuahua un estado más seguro, más próspero para todo nuestro. Cabrón está hablando como si fuera el peje. Sí, habló a la mañanera del Ventitos Loya, ¿o qué? Oye, entonces hay que agradecerle la consulta y los resultados a la gobernadora. Sí, claro. Sí, primero que nada, agradecer. ¿Por su estrategia en cuanto al tema de seguridad? No, 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 porque mandó a sus empleados a votar. Ah, para mantener. Oye, no, pero lo que me llama la atención, dice el secretario, güey, que aquí se ratifica la confianza que tiene por los buenos resultados de la plataforma que ha dado en temas de seguridad en Chihuahua. Yo te aseguro que si hacemos al red y preguntamos que si los chihuahuenses se sienten seguros, pues el 87.39 es lo que resultó. Se sienten inseguros, cabrón. Totalmente. ¿La neta? De verdad, es que sí es una burla que lo presuma en el resultado de esta consulta popular. O sea, se resume así como lo dijimos antes de pasar la nota. O sea, si querías votar por el no, no se podía. No hubo publicidad. Al pueblo no le avisaron que había una consulta. Te aseguro que la mayoría ni siquiera sabe todavía que ya hay resultados de una disque consulta. Y mandaron a votar a todos los empleados públicos. Pues era obvio que iba a ganar el sí, güey. Sí, no, pero aparte ningún plan feto, un volante, nada en lo absoluto. Nada de terminar una asesoría de cómo, dónde y cómo podrías votar en lo absoluto. Nada, pues se lavaron las manos en el instituto, güey. Se lavó las manos. Y me parece increíble, de veras, que sean esta ideología política, vamos a decirlo de esa manera, quien tanto defendía al INE, quien tanto dice que López Obrador es un dictador, un autoritario, cuando yo no he visto signos de mayor autoritarismo últimamente en los últimos años, que el de el gobierno de Maru Campos. O sea, vean, el IE, entregadísimo. Están haciendo lo que la gobernadora le da la gana. Ya habíamos comentado, cuando recién entró María Eugenia, tuvo que renunciar, salir por la puerta de atrás, el presidente del tribunal, o sea, otro poder. Tuvo que renunciar el rector de la UACH. No, ese ni por la puerta de atrás salió. Salió por un túnel, güey, porque... Oye, ¿cómo terminó, fierro, que dijo la... Y luego, otra cosa, en la UACH corrieron a una periodista de un medio de comunicación, no sé si se acuerdan, que era contraria a gobierno. Bueno, hacía ciertas críticas, pues. Y luego, ahora, el video que pasamos hoy de intro, mostramos que el gobierno del estado ya inició una carpeta de investigación contra el juez que había vinculado a Proceso Maru Campos. Oye, a ver, cabrón, ve la pinche irregularidad, la contrariedad, pero la forma de hacer justicia con un... con el poder judicial, ¿cómo? El que por obligación turna y vincula a Maru Campos Galván, con pruebas y sin pruebas, con todos los argumentos, la vincula a Proceso, por su tema de la situación de los moches, o cómo se llamaba, por... Sí, sí, la nómina secreta. La nómina secreta, que la vincula, y por lo del 11 de Jueves Negro de Ciudad Juárez, por lo del tema del Cerezo 3, 12 custodios que lamentablemente perdieron la vida y muchos más inocentes, güey. No hay una sola carpeta, en la ciudad. ¿Una sola carpeta, güey? No, pues, cabrón. O si traemos buen nivel en el... Yo quisiera que usted como pueblo me dijera cuántas personas, cuántos ciudadanos tienen la oportunidad o la posibilidad de vincular o de poner en investigación al juez que le haya a usted impartido justicia de una manera injusta, por así decirlo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que si María Eugenia Campos Galván fue procesada, pues que se defienda como cualquier ciudadano y que demuestre su inocencia, que por cierto no lo hizo. Pero que... Y ya. O sea, ¿ganaste el juicio o, bueno, lograste salir librada? Entonces, ya sigue con tu vida. No, ahora va de una forma vengativa contra el juez. ¿Cuántos chihuahuenses tendrán, Fernando? La posibilidad de que si pierdo yo un juicio o lo gano, ahora también me voy a chingar al juez. Ninguno, ninguno. Ahora dices tú que se defienda. Hizo el show...